¿Exámenes de admisión van a ser todos virtuales? ¿Qué exámenes están conversando con las universidades públicas, privadas, en fin? Ese es otro tema, eso es el proceso de admisión mismo, ¿no? Que es claro, cuando el estudiante sale, se prepara, etcétera, se tiene que preparar para ingresar. Nosotros estamos hablando de cómo hacemos para que salgan bien los estudiantes de quinto, ¿no? Una vez que nos aseguremos que salgan bien, que estamos haciendo todo este esfuerzo, incluso en Lima Metropolitana, también tenemos un programa específico que se llama Progresa Quinto, Es para Lima Metropolitana, viene el tema de los exámenes de admisión, ¿no? Y ya hay universidades que se están pronunciando, hay universidades públicas que están diciendo que va a ser un examen efectivamente a través de educación, a través del sistema remoto, virtuales. Entiendo que hay problemas con algunos estudiantes de quinto y secundaria que no tienen las condiciones para poder vincularse a un procedimiento de esa naturaleza y tenemos como Ministerio de Educación que articular con las universidades para ver cómo les damos a estos estudiantes también el derecho a que tengan un examen en las condiciones que se merecen. Ahí todavía están trabajando, entonces. Efectivamente. Para ese tema de los estudiantes, que por razones fundamentalmente económicas, no van a poder dar el servicio... Acceder a aquella universidad que ponga examen virtual. ¿Aquella universidad que decida optar por el examen presencial, puede obligar a los alumnos a asistir a un examen presencial? No, en estos momentos el tema de la presencialidad todavía está prohibido. Prohibida, en ese sentido, no debería haber ninguna universidad que convoque hacia esa... Sin embargo, tenemos que empezar a pensar como país en que ya es importante poner en agenda el tema del retorno seguro a las instituciones educativas. Ese es otro tema que también ha sido de alguna forma mencionado. ¿Pero todavía no hay, digamos, claridad o hay algún cronograma de estimaciones en cuanto a fechas? A ver, ahí hay dos temas también. El primero es que educación es bien complejo, bien grande. El año 2021, nosotros como Ministerio de Educación, aspiramos a que podamos estar ya en condiciones de alguna forma de retorno a la presencialidad. Es un deseo que tenemos. Evidentemente, dependemos de la situación de la pandemia. Pero como estamos viendo que los indicadores están mejorando, nosotros ya estamos trabajando en los protocolos, en los presupuestos, en todo lo que significaría alguna forma de retorno inicialmente, seguramente, porque vamos a tener que ir progresivamente, podría ser de manera semipresencial. Todo eso lo estamos trabajando.